Hasta los albergues de Valdivia llegó el teatro itinerante de Cine Colombia. Pues cada día que pasa la situación es más complicada para los más de 5 mil afectados por el proyecto de Hidroituango. Quienes a mí preocupados porque de igual manera no tenemos una seguridad de cuándo nos podemos ir para nuestra casa. Mientras tanto en la iglesia del pueblo cada vez que hay misa se pide por el bienestar y la pronta solución de los afectados por el megaproyecto. A los amigos y hermanos de los hermanos, ayúdanos a todos. En medio de la zozobra la Ruta 90 de Cine Colombia con el apoyo del Ejército Nacional quisieron brindar un espacio de entretenimiento para los niños, jóvenes y ancianos que tuvieron que salir de sus casas ante la emergencia. Como una distracción para nosotros olvidarnos de todo eso que está pasando allá en nuestras casas. Daniel se refiere a la película que iban a proyectar en pantalla gigante. Me parece muy bien porque es una distracción para los niños, para que se diviertan a pesar de lo que están pasando. Muy bueno porque en estos días hemos estado muy estresados por la situación. Y así fue, en la plaza del pueblo no había un lugar vacío. Todos estaban felices y atentos viendo la película como si nada estuviese pasando. Mucha emoción, alegría, me reímoso. Es espectacular, nos gustó a todos. Estamos muy contentos. Sin duda alguna, una experiencia inolvidable, pues para algunos era la primera vez que veían una película en una megapantalla de 7 metros de ancho por 9 de alto. Muy elegante, muy bueno. Nunca lo había visto así en pantalla gigante. No había llegado a ver la cosa de esta. Nunca habíamos visto pues algo así en el municipio. Bueno y como dicen por ahí, después de la tempestad viene la calma. Pues todas las personas desplazadas por el proyecto de Hidroituango que se encuentran en los albergues pudieron disfrutar de la magia del cine en pantalla gigante y olvidarse. Así fue tan solo un instante por el momento que están atravesando. Desde Valdivia en el departamento de Antioquia, Katherine Castaño.